Buenos días, tardes, noches a todo el mundo. Sé que estáis flipando con esto que estáis viendo aquí, pero no os preocupéis que lo explicamos ahora. Os prometí un vídeo hablando un poco del formato de la Blast, de cómo funciona y aprovechando que Movistar Raiders, Mad Lions y 9z van a jugar el showdown, es una buena oportunidad para explicaros cómo funciona el circuito competitivo de la Blast en 2021, por qué están jugando en la Blast y a qué pueden acceder y cómo. Vamos a empezar con este dibujo que estáis viendo, si es quizás lo más cutre que he hecho en mi carrera de youtuber. ¿Youtuber? Yo no. Pero bueno, creo que va a ser sencillo para entenderlo. Blast tiene tres torneos a lo largo del año, ¿vale? Tenemos la Blast de primavera, que sería este triangulito de aquí, la Blast de otoño, que sería este triangulito de aquí, y las finales de Blast, que reparten un millón de dólares en premio. Cada una de las dos primeras Blast, primavera y otoño, está dividida en tres fases. La fase de grupos, el showdown y las finales. En otoño, lo mismo, la fase de grupos, el showdown y las finales. En la fase de grupos están los equipos que son partners de Blast, en el showdown los que han venido por otros torneos, y en las finales los que se han juntado, tanto de grupos como del showdown. Explicaré un poco más adelante cómo funciona todo esto, tanto para la de primavera como para la de otoño. Los equipos que clasifiquen en estos torneos, en estas finales, son los que acceden a la final del millón de dólares. Por si no ha quedado claro con mi cutre dibujo del paint, lo saco en Liquipedia. Bien, aquí tenemos las fases de primavera. En la fase de primavera tenemos los grupos, el showdown y las finales. Y en la fase de otoño tenemos los grupos, el showdown y las finales. Y eso nos lleva a esta parte de aquí, a las grandes finales de 2021. Antes de empezar con la explicación del formato, tenéis que tener una cosa clara. Hay equipos en Blast que son partners, como en SL, recordáis el vídeo que hice del formato de SL, que por cierto, os lo dejo aquí, por si os gusta este vídeo, para que después le echéis un ojo también al de la SL. Pues hay equipos que tienen un acuerdo con Blast para ser siempre partícipes de sus competiciones. Por eso mucha gente sigue diciendo, ¿por qué invitan a Made in Brazil? ¿Por qué invitan a tal cual otro? Bueno, pues por eso, no los invitan. Son partners, tienen su derecho de estar ahí. Hay un acuerdo económico o de normativa o lo que sea que les hace ser siempre partners de Blast. Y ahora que ya hemos visto cuáles son los equipos de Blast y cómo funciona la Blast en cuanto a cómo está dividida a lo largo del año, vamos con cómo es el formato de cada una de esas fases y cómo se accede a esa gran final. Vamos con ello. Ahora que ya nos ha quedado claro cómo está dividida la Blast a lo largo del año, es decir, cómo funciona la competición, sus diferentes fases, la de primavera, la de otoño, las grandes finales y cómo está subdividida cada una de ellas, vamos a explicar cómo funcionan precisamente esas subdivisiones. Tanto la de primavera como después la de otoño, que son exactamente iguales, y cómo se accede a esas grandes finales que hemos hablado por el millón de dólares. Para ello voy a utilizar este vídeo de Blast, que está en su propio perfil de YouTube. Lo explica bastante fácil y podemos entenderlo. La temporada, tanto la de primavera como la de otoño, empieza con los equipos partners que hemos hablado. Los equipos que ya tienen ese acuerdo con Blast para participar. Ya arrancan tanto en primavera como en otoño en una fase de grupos. Fase de grupos en la que se divide a los equipos en tres grupos. Grupo A, Grupo B y Grupo C. Esas Blast que hemos ido viendo a lo largo del año en la que había un formato con un bracket inferior en la que dos equipos de cada grupo se clasificaban a las finales. Pues los redondelitos que tenéis en dorado de cada grupo, dos del grupo A, dos del grupo B, dos del grupo C. Esos equipos, esos seis equipos que han ganado sus grupos o han quedado segundos en cada grupo, hacemos un paquetito con ellos y los mandamos ya a la final. Es decir, pasan directamente de la fase de grupos a las finales de primavera o de otoño, saltándose el showdown que hay por el medio. Equipos ya clasificados y que se tienen que olvidar de seguir luchando por tener una plaza en las finales temporales. Vamos a llamarlas temporales, quizás, por no hacer mucho lío. ¿Qué ocurre con los seis equipos que no se han clasificado? Los equipos que han quedado tercero y cuarto de cada grupo. Esos equipos van al showdown. El showdown es lo que tendremos precisamente esta semana. Además, de esos seis equipos se les unirán dos equipos más. Dos equipos que vendrán por invitación. Ahí los tenemos. Por ejemplo, para este showdown los equipos invitados han sido Heroic y Virtus Pro. Suelen ser Gambit y Heroic, pero como Gambit ya está clasificado para las finales del millón de dólares por una causa que explicaré más adelante, los invitados han sido Heroic y Virtus Pro en ese showdown. Tenemos ya ocho equipos en el showdown. Pero claro, aquí todavía falta saber de dónde viene 9Z, de dónde viene Movistar Raiders, de dónde viene Mad Lions y dónde vienen otros tantos equipos de distintas partes del globo terráqueo. Esos ocho equipos restantes vienen de clasificatorios regionales a lo largo del mundo. Ya tenemos 16 equipos en el showdown. Aquí ha venido Movistar Raiders por ganar la RTP Arena Cup, Mad Lions por ganar el Fantasy Expo, 9Z por ganar, lo tengo que mirar porque nunca me acuerdo del nombre, por ganar la Latin Power Fall, la de otoño. Pues esos tres equipos participarán con esos equipos que hemos hablado de la fase de grupos que nos han clasificado, con los dos invitados y con equipos de todo el mundo por tener un hueco en las finales temporales, en la de otoño, en este caso. Esos ocho equipos jugarán en un bracket de eliminación simple, es decir, que si pierdes el Best of Three, caes eliminado y te vas ya directamente a casa. Los dos equipos que consigan pasar ese showdown acompañarán en las finales a los partners de la fase de grupos, en la final de otoño, para esta ocasión. Sé que me repito mucho, pero quiero que quede claro y diferenciar entre las finales tochas del millón de dólares y las finales de primavera y de otoño. Tendríamos entonces, en la final de primavera o en la de otoño, ocho equipos, seis que han venido de la fase de grupos, seis partners, y dos que han venido del showdown, de pegarse con los partners, con los equipos tochos y de pegarse con otros equipos de otras regiones. Esa final se jugará en un bracket doble, irán avanzando fases hasta que al final solo quede uno de ellos. Se jugará una gran final y esa gran final con esos dos equipos dará plaza a la final del millón de dólares. La de final de año, que por cierto, creo que este año se jugará en enero. Hago un pequeño corte aquí, un pequeño inciso. Como sabéis, Blast se ha jugado online a lo largo del año, pues por lo que ya sabéis que le ha ocurrido a todo el mundo. Pero estas grandes finales van a ser en LAN, se van a jugar en Dinamarca y va a ser en el Royal Arena. El estadio seguramente va a estar a reventar porque las entradas de patio ya están completamente agotadas, faltan por vender las que restan de grada. Así que sí, en estas finales de otoño volverá a ver público, volverá a ver LAN y volverá a ver de todo. Seguid viendo el vídeo. El equipo que gane la final de primavera y la final de otoño estarán ya clasificados a la final del millón de dólares. De hecho, como veis, Blast, para referirse a esta final, ya pasa a utilizar el color dorado para distinguir un poco las primeras fases a lo largo del año y la fase final. Vamos con esa fase final, la del millón de dólares, la de cómo llegan los equipos ahí. Como hemos comentado, tenemos al campeón de primavera y al campeón de otoño. A esos equipos se les van a unir el campeón del Major, los campeones de Pro League, los campeones de Flashpoint, aunque Flashpoint ya no existe o no se ha vuelto a hacer, y también los equipos que lideren el ranking de la Blast. Vamos a hablar de ese ranking de la Blast. Blast, al igual que puede tener HLTV o tiene SL, tiene un ranking por puntos según vayan sucediéndose las competiciones a lo largo del año. No, ganando competiciones o quedando bien en ellas, irás sumando puntos que te harán escalar puestos. Los equipos que el 28 de noviembre tengan X puntos, o mejor dicho, los que lideren la tabla a fecha de 28 de noviembre, son los que acompañarán a todos los equipos que ya hemos hablado, es decir, los huecos que faltan por rellenar. Que es el campeón de... Que es el campeón de la Pro League, que es el campeón de Otoño, que es el campeón de Primavera. ¿Qué ocurre si uno de esos equipos, además coincide con uno que ya está clasificado? Pasamos a los siguientes. No hay ningún problema. Simplemente la tabla sigue. Que el equipo C está clasificado, el equipo 7 está clasificado, pasamos al 8. Que el 8 también, pasamos al 9. Así hasta tener a los 8 equipos que participan en la final del millón de dólares. Quedaría así ya representada toda esa gran final. Sé que no soy yo de hacer cortes en los vídeos, pero este me ha costado más trabajo del que pensaba y he tenido que irlo haciendo un poco a trozos. Esto ha sido todo. Espero que se haya quedado claro. Si habéis tenido dudas, pues ya sabéis, os dejo abajo mi Twitter, mi Instagram y si no, en la caja de comentarios. Podéis preguntar lo que queráis. Que muchísimas gracias. Que si os ha gustado, que le deis al like, que os suscribáis, esas cosas que se suelen decir y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!